En este tutorial vamos a ver cómo utilizar la vista del moderador si estamos utilizando un dispositivo que sea Apple. Vamos a empezar, siempre tenemos nuestro PowerPoint abierto y tenemos también nuestra reunión de Zoom. Voy a iniciar una nueva reunión que nos servirá de lugar donde haremos las pruebas. Una vez que la reunión de Zoom está iniciada, vamos a volver al PowerPoint. Y el primer paso es poner el PowerPoint en modo presentación. Listo, ya está el PowerPoint en modo presentación. Luego en la esquina inferior izquierda aparecen de nuevo estos íconos en un tono gris muy tenue. En el ícono que tiene los tres puntos vamos a dar clic. Luego vamos a dar clic en donde dice mostrar vista moderador. Ok, con esto ya activamos la vista del moderador. Ahora tenemos que volver a Zoom. Para volver a Zoom vamos a utilizar tres dedos sobre el mousepad y lo vamos a deslizar hacia arriba. Luego de esto vamos a abrir, vamos a seleccionar la reunión de Zoom. Una vez seleccionada la reunión de Zoom, le vamos a dar compartir pantalla. Recordemos que este tutorial es para usuarios de Mac. Luego de darle compartir pantalla, vamos a ir acá arriba donde dice avanzado. Aquí tenemos varias opciones, básico, avanzado y archivos. Nosotros le vamos a dar en avanzado. Luego de avanzado, le damos en compartir parte de la pantalla. De igual forma, damos clic en compartir sonido y compartir. Ok, esto que hace. Esto hace que lo único que estamos compartiendo es lo que está adentro de este recuadro verde. Este recuadro verde se puede mover, se puede cambiar de tamaño según lo que uno necesite. Entonces lo que debemos hacer es asegurarnos que dentro del recuadro verde solamente esté la presentación. Y eso sería todo. Bueno, con esto estamos asegurándonos que las personas que asisten a la reunión solo están viendo lo que está adentro del recuadro verde. Y nosotros, como facilitadores, continuamos viendo toda la vista del moderador. Aquí la única recomendación o cuidado que hay que tener es que el recuadro verde cubra toda la presentación. Porque claro, si uno deja el recuadro verde en algún otro sitio, pues eso es lo que las otras personas van a ver. Entonces ponemos el recuadro verde que esté exacto a la presentación y solamente las personas van a ver solo lo que está adentro del recuadro verde. Gracias. Gracias. Gracias.